Cuando volvimos a Malvinas, lo primero que dijeron ustedes, Malvinas no hablan más, cada uno se va a su casa y se olvidaron de todo lo que no pueden contar ni a su familia. Nosotros sentimos que habíamos quedado como desprotegidos, como que nos tiraron de nuevo acá y bueno, cállense y no hablen más y todo lo que teníamos como circunstancias de haber pasado por allá no lo podíamos compartir, no lo podíamos decir, no sabíamos ni siquiera si nuestros compañeros, porque no venimos todos juntos, estaban vivos como estaban. Eso hizo que nos juntásemos y que a su vez empezáramos a ver la situación de cada uno y de ahí surgió esa idea de que teníamos que estar juntos, que teníamos que estar juntos, que teníamos que unirnos, que no teníamos que tener miedo de hablar y que a su vez teníamos que pelear por nuestras causas, primero por las causas propias, de nuestra salud, nuestro bienestar y todo lo demás, y después para que la gente también sepa la verdad de lo ocurrido en Malvinas. Todavía cantamos, todavía bebimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos en este programa especial, este programa especial que lo hemos enmarcado en el ciclo de 40 años de democracia, 40 años defendiendo nuestros derechos, y digo este programa especial porque hoy, justo 2 de abril, es un nuevo aniversario y se recuerda en este día, el día de los excombatientes de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Y para ello tenemos con nosotros a un excombatiente, miembro del Centro de Excombatientes, que es Miguel Martínez. Así que te mandamos un fuerte abrazo, bienvenido, y es un gusto tenerte en Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar acá, y como vos decís, hoy es un día muy especial, que nosotros recordamos con mucho sentimiento a nuestros compañeros, a nuestros compañeros caídos, sobre todo, como decimos siempre, los sobrevivientes de aquella nefasta guerra que fue allá por el 82, a 41 años de eso, siempre es doloroso recordarlos, porque nos quedó esa imagen de los jóvenes, esos jóvenes eternos con sus sueños que no pudieron llegar a cumplir, y que lo que menos pensábamos en Argentina era una guerra, y sin embargo existió y se llevó la vida y los sueños de esos jóvenes y de esas familias. Así que bueno, con nosotros es un día muy especial. Bueno, pero esto nace desde muchos años, la causa malvina tiene muchos años, es una cuestión que hemos, como sociedad, a lo largo de la historia la hemos mantenido vigente, porque por ahí muchos se acuerdan con el tema del 2 de abril, pero este es un tema de larga data, de luchas de intereses, y de conceptos de patria y de intereses nacionales. Sí, exactamente, no, no, para nosotros, el 2 de abril, como te decía, porque como está dentro del calendario, nos llega más, pero digo, por nuestros compañeros, ahora nuestra causa malvina es todos los días, nosotros siempre decimos que los excombatientes, sobre todo acá en La Plata, el grupo del CECIN, con nuestros compañeros también, decimos que nos levantamos con malvina, almorzamos con malvina y nos acostamos con malvina, para nosotros malvina es una causa nacional, es una causa también latinoamericana, es una causa que tiene que ver con nuestra soberanía, con nuestros bienes comunes, con la defensa de la democracia, porque sabemos que es la única herramienta de la democracia con la cual se puede llegar a cambiar un montón de cosas que también afectan a nuestro país, y fundamentalmente que con ella podemos llegar a seguir bregando, porque haya un entendimiento y una conquista de esas islas a través de las instancias internacionales, me parece que es la única herramienta que podemos llegar a tener para trabajar, y te digo, es de todos los días. Claro, claro. Sí, vos ahí mencionaste algunos conceptos que me parece tan bueno desmenuzarlos, siempre decimos que la generación es más grande, es como que lo tenemos en nuestra piel, en nuestro hueso, la causa malvinas, pero es bueno también para dirigirnos a las nuevas generaciones charlar sobre estas cuestiones. Vos dijiste dos conceptos que me parece que son interesantes para reflexionar, que la causa malvinas es una causa latinoamericana, y que la cuestión malvinas, en el caso de lo que estamos hablando de la guerra de 1982, tiene íntima relación con la vuelta a la democracia que estamos festejando en este año 40 años de su recuperación. Sí, 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 tal cual, tal cual. Por suerte podemos decir eso, ¿no? Estamos también en los 40 años de esta democracia, con sus altibajos, pero de nuestra democracia, que está lógico que está relacionada con Malvinas. Nosotros siempre decimos lo mismo, nos fuimos a Malvinas con el ejército de San Martín, nos fuimos con Belgrano, fuimos con el ejército de Galtieri, de la dictadura, de Anaya, de los que torturaban, de la gente que hizo 30.000 desaparecidos en nuestro país. Siempre queremos marcar eso, no fue para nosotros una gesta, una gesta, sino algo terrible, una continuidad de toda esa situación, y me parece que democracia, 40 años de democracia, por suerte hay que estar defendiéndola constantemente, y no olvidarnos que fue el último coletazo, Malvinas fue el último coletazo de una dictadura impuesta desde muchos lugares, no solamente en Argentina, sino también en toda Latinoamérica, y que esa locura también hizo pensar que hay otras formas también de colonizarnos y que también tenemos que defendernos de aquello que se le decía en América Latina, pero vamos, el poder real que está por allá, escondido en el norte, ver de qué manera poder manejar esas democracias que llegaron después de Malvinas. Está muy ligado, como decís vos, a la cuestión Malvinas. Así es, así es, además cambió el paradigma de los poderes centrales occidentales del norte respecto a Latinoamérica. Eso hizo que tomaran recaudos para tener una Latinoamérica más dominada, y que si bien nos permitían estar en democracia, que esa democracia no se le volviera en contra. Tal cual. Por eso nos viste, nosotros acuñamos una frase muy pronto que volvimos de Malvinas, entendiendo esto cuando nos dijeron que, cuando los militares ya dijeron que se iban y que querían convocar a los partidos políticos, que bueno, que era una instancia que ya estaba antes, ¿viste? Ya estaba un poco antes de hecho de Malvinas ya existía esa mesa política que estaban tratando de reunir, ¿viste? no sabemos hacia qué punto, hacia qué fin, pero digo, acuñamos una frase diciendo que, que es todavía nuestro lema, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Y creo que en esa frase nosotros estamos sintetizando un poco el sentimiento de los pueblos latinoamericanos por sacarse ese pie de encima que constantemente, ¿viste? que se extrae sus recursos y los deja siempre sin posibilidad de desarrollo, ¿no? Es decir, todos se alimentan de acá y los latinoamericanos no, ¿viste? Entonces tenemos como una idea ahí de trabajar esas cosas, es decir, ¿viste? ¿cuándo nosotros podamos tener tiempo que ese pueblo pueda disfrutar de sus bienes que tiene y que son propios de nuestros, ¿no? Es decir, tenemos un montón de cosas, como todos decimos, tenemos un montón de recursos y cosas y nuestro pueblo tiene el hambre no solamente en Argentina sino en casi toda Latinoamérica, ¿no? Es un tema que nosotros, ¿viste? nos impacta mucho, nos llega mucho, ¿no? Defendemos mucho ese mar, ese enorme territorio, por decirlo de alguna manera que es esa plataforma marina y todo lo que conforma ese espacio marítimo con todas las riquezas sobre todo en alimentos que hay ahí, que ese alimento no es que lo produce alguien como lo hace con la vaca, con otras cosas, esas proteínas que están ahí pertenecen al Estado Argentino, son del Estado Argentino y es comida, es comida para el pueblo. Es muy importante lo que decís Miguel, porque digo para todos los que nos están mirando y escuchando, miren un mapa de Argentina con su plataforma marítima y se van a dar cuenta de la extensión, el tamaño, esa pampa azul es mucho más que la pampa verde y es soberanía, esa pampa azul es riqueza, es una independencia económica como país, representa muchas cuestiones y está ligado a la cuestión Malvinas, por eso me parece muy valioso esa relación que hacen ustedes de Malvinas con Latinoamérica, recuperación de la democracia, de esos jóvenes y esos jóvenes y te quiero preguntar Miguel, pero digo para los oyentes, porque ustedes lo que han hecho volviendo, de en vez de reaccionar negativamente contra la falta de reconocimiento, de visibilización, de derechos, ustedes lo primero que empezaron a hacer en los distintos puntos del país a organizarse y crear los centros de excombatientes, a unar colectivamente sus pensamientos para seguir esa lucha. Exactamente, sí, en un primer momento viste que fue muy duro porque estaba prohibido eso, lo teníamos prohibido desde que salimos de, cuando volvimos a Malvinas lo primero que dijeron ustedes de Malvinas no hablan más, cada uno se va a su casa y se olvidaron de todo lo que no pueden contar ni a su familia. Nosotros sentimos que habíamos quedado como desprotegidos, como que nos tiraron de nuevo acá y bueno, cállense y no hablen más y todo lo que no, lo que teníamos como circunstancias de haber pasado por allá no lo podíamos compartir, no lo podíamos decir, no sabíamos ni siquiera si nuestros compañeros porque no venimos todos juntos, estaban vivos, cómo estaban, eso hizo que nos juntásemos y que a su vez empezáramos a ver la situación de cada uno y de ahí surgió esa idea de que teníamos que estar juntos, que teníamos que unirnos, que no teníamos que tener miedo de hablar y que a su vez teníamos que pelear por nuestras causas, primero por las causas propias, de nuestra salud, nuestro bienestar y todo lo demás y después para que la gente también sepa la verdad de lo ocurrido en Malvinas, de cómo fuimos tratados allá, de cómo fuimos tratados cuando volvimos, cómo fue nuestra situación, ¿viste? Bueno, pero bueno, eso hizo que fueran, como decís vos, apareciendo organizaciones que trabajaran sobre ese tema y empezamos a tener esa visión también de la cuestión de Malvinas, de decir, ¿a qué fuimos? ¿a dónde fuimos? ¿y por qué estuvimos allá? Y cuando, como vos bien decías recién, nosotros empezamos a ver ese mar, empezamos a descubrir que la Argentina era otra cosa de la que nosotros habíamos pensado siempre o que a lo mejor no habíamos reflexionado tanto hasta ese momento, entonces, ¿viste? nos dimos cuenta que el centro de la Argentina no era Córdoba, que Ushuaia está a la misma distancia de la Quiaca que del Pueblo Sur, empezamos a darnos cuenta de lo estratégico de ese mar, de lo que sucedía con, si por qué se quedaban ahí los ingleses, y por qué en otros lugares de nuestro país también se quieren instalar cosas que, viste, que no, no le vemos el sentido nosotros diciendo nosotros es un país de paz y de gente laburadora, ¿cuál es el sentido de que haya bases militares puestas ahí, en Malvinas, por ejemplo, o en Paraguay sobre el acuífero guaraní, en lugares donde, viste, gente que, gente laburadora, gente que, viste, que no está pensando en una revolución de paz, no hay hipótesis de conflicto que promuevan los pueblos latinoamericanos, sino en defensa de sus derechos, es así, y bueno, ustedes se empezaron a organizar en esos centros de combatientes y empezaron a, entre ustedes, a decir, bueno, ¿cómo conseguimos este camino? Tal cual, tal cual. Bueno, por eso te digo, primero fueron la respuesta a nuestras propias necesidades, ya te digo, sea de salud, laborales, y después, bueno, hablar de todos estos temas, empezar a investigar sobre todos los temas y charlarlos sobre estos temas. No quedarnos con el pensamiento nuestro, sino también de buscar otros pensamientos parecidos que nos habiliten la posibilidad de conocer más sobre lo que pasa en nuestros pueblos, en los pueblos latinoamericanos, lo que pasa con ese orden comercial mundial que existe sobre las cosas y que, bueno, que tienen que ver con esto de que haya, no haya igualdades y oportunidades para todos en distintos lugares donde no tendría que existir, por ejemplo, ni el hambre ni la falta de derechos como sufren en algunos lugares de nuestro país y de nuestra latinoamérica, ¿no? Somos un organismo de derechos humanos porque nos sumamos al trabajo de los derechos humanos entendiéndolo desde ese punto de vista, ¿no? El derecho a la ancianidad, a la niñez, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida digna, el derecho a poder estudiar, es decir, somos un organismo que trabajamos y tratamos de entender los derechos humanos desde ese punto de vista y desde ya a defender todo aquello que va en contra hasta del derecho de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo somos un organismo de derechos humanos? Qué buena reflexión ese contexto que das enumerando distintos derechos humanos que toda persona tiene que tener y más viniendo de ustedes que, bueno, que tuvieron que vivir muy jóvenes, 18, 19, 20 años, una experiencia, como bien decías vos, por una dictadura, por un presidente de entonces que llevó a un montón de jóvenes a esa situación, un presidente que tenía el Galtier y tenía esa debilidad que era el tema del alcohol y nos llevaba, nos llevó, nos gobernaba este país y hay que decirlo, pero quería para después seguir profundizando, hablamos que son 40 años de democracia, ustedes vos bien decías, primero fueron por sus derechos, derechos como es combatiente, como combatientes que son de nuestro país y, bueno, fue un camino que no fue fácil, llevó años que empezaron a aparecer algunas legislaciones, pero está bueno que enumeremos estos avances porque lo que les permitió llegar después de años a algunos, conquistas de algunos derechos fue que la democracia continuó, no se cortó como era habitual en la historia argentina. Sí, sí, tal cual. Sí, es como decís vos, costó, tardamos casi 10 años en que aparecieran las primeras leyes que pudieran brindar una cobertura a nuestras necesidades con respecto a la salud, primero en nación, en provincia, bueno, después se fueron sumando otras leyes más, que en un principio eran bastante, digamos, no colmaban tanto las expectativas, pero de alguna manera existía, viste, una posibilidad. Y como decís vos, gracias a que hubo una continuidad democrática, pudimos llegar hasta un año más o menos del 2003, 2004, donde pudimos trabajar mejor, se entendió mejor nuestra situación, ya con casi 600 suicidios encima, con un montón de situaciones de abandono que habíamos sufrido, y se pudo entender todo eso, y se mejoró muchísimo la calidad de vida de los ex-soldados combatientes, ¿no? Pero bueno, tardó... Tardó mucho, bueno, esa época que vos hablás, comienzo de este siglo, es como que se le hace un lugar a ustedes, se los escucha y se los empieza a abordar sus problemáticas como ustedes deben ser, en forma integral, como argentinos, que como otros sectores que hoy tenemos en la actualidad que son vulnerables, necesitaban el acompañamiento y la intervención de políticas públicas a partir del Estado. Tal cual, tal cual, por eso esas políticas públicas, vos fijate que todo eso que yo te nombré fue escrito también por nosotros, ¿no? Es decir, fuimos los hacedores del punto y coma de cada ley, fuimos mejorándola y viendo cómo, digamos, no alcanzaban las cosas o por por esa falta de experiencia legislativa, nosotros, ¿viste? Lo hacíamos como podíamos ir mejorando esas cosas. Y aunque, como decís vos, veníamos con propuestas recién, a principios de este siglo, fue que eso fue tomado y mejorado y nos ayudaron y dijeron, bueno, existe tal cosa, podemos usar tal cosa, podemos tener esto, podemos tener aquello, entonces pudimos mejorar esa situación, pero hubo que trabajarla por cuenta propia, como, yo te decía, punto y coma y ver de qué manera ir elaborando todo eso. No, fue una tarea, hoy mismo, digamos, seguimos, seguimos defendiendo esas conquistas como, 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 si bien, viste, vos creas algo, después, no te podés conformar con eso, no en el sentido de que haya que ampliarlo, sino en el sentido de que, como cualquier derecho, como nos está pasando, porque veo que también nos está pasando en otras situaciones del país, tenemos que estar siempre atentos a defender esos derechos que hemos conquistado, ¿no? No, no, que no sean, viste, porque los derechos son dinámicos. Exactamente. la vida propia es dinámica y va cambiando y hay que ir ampliando y obteniendo esas cuestiones. Entonces, no podés estar descuidando las conquistas que uno tiene, así que venimos trabajando y defendiendo todo eso que hemos hecho, que es bastante difícil a veces, viste, que a veces se cuestiona situaciones como decir, bueno, tal cosa es un gasto, tal cosa no parece que el Estado tendría que intervenir, porque es un gasto, esto, viste, bueno, pero hay cuestiones que si el Estado no está presente se vulnera mucho, muchas cosas, entonces, bueno, tenemos que estar a punto y constantemente pensando un Estado que garantice esos derechos, los nuestros y también, también hoy estamos pensando también en los derechos de todos, ¿no? Solamente los nuestros. ¿Qué buen mensaje, Miguel, que dan ustedes? Realmente, en esto último que estás diciendo, porque cuando a veces atravesamos momentos de crisis y de flaqueza humana, en decir, bueno, esto no va más, yo lo comentaba recién cuando hablábamos, es decir, ustedes, esa situación que fue una crisis en su vida, porque de golpe porrazo de estar en sus trabajos, con sus familias, o sea, yo terminaron una guerra y cómo aconteció, cuando volvieron lo que analizaron en forma propositiva, vos decías, muy bien, nosotros somos artífices de cada punto y coma de las leyes que se fueron logrando, que no se lograron de un día para otro, que no, ustedes no, no, no claudicaron en eso y que siguen, como bien decías vos, es un proceso dinámico, siguen en búsqueda de derechos, pero ya no solo para ustedes como espacio, como organización que son descombatientes, sino para toda la ciudadanía, es un muy buen mensaje en estos tiempos y te pido una reflexión para los jóvenes que están atravesando su crisis, que hoy no encuentran su laburo, que por ahí no pueden ver su futuro o aquellas familias que los grupos económicos concentrados no permiten una mejor distribución de la riqueza y no tienen para llenar el plato de comida de todos sus días. Digo, está buena esa reflexión que hacías para estos jóvenes y estas familias que hoy están padeciendo en democracia una insatisfacción social. para pintar mejor la situación te comento, nosotros ya somos abuelos, tenemos hijos, nueras, yernos, familia, grandes o no, pero viste, que viven en esas situaciones porque a veces creen que el descombatiente es una cosa que está ahí aislada en el país, viste, y te vuelvo a decir, entonces vemos lo que está sucediendo con nuestras familias, con nuestros familiares, ya te digo, nuestra propia familia que hemos podido crear, más el entorno que ya teníamos nuestros hermanos y todo lo demás. Pensamos entonces en eso, como bien vos decís, desde dónde también tenemos que construir mejores posibilidades para que las personas puedan acceder a mejores situaciones, es decir, tenemos que tener una base de igualdad de oportunidades para que después cada uno se pueda desarrollar siempre y cuando tenga su interés de desarrollo, entonces crear esas bases de oportunidades en un país que es muy rico, en un país que tiene alimentos, tiene un montón de cosas como para no estar sufriendo cosas como las que estamos padeciendo, nos parece que es una lucha también que hay que darla, que nosotros la sostenemos y que decimos bueno, esto no puede estar pensado solamente para un grupo muy pequeño de personas, tiene que estar pensado para todo el país y como te digo, porque tenemos nuestro contexto, a veces yo me río cuando voy a algún lugar porque parece que fuera el excombatiente y atrás mío hay toda una, tengo mis nietas, mi esposa, mis hermanas, todas las personas que también han padecido el hecho de Malvinas por decir las familias que teníamos en ese momento y todos los que vienen de atrás que vienen con también esa historia de Malvinas ahí mirándonos a nosotros como artífices de algo que vamos construyendo y que nos apoyan y que nos ayudan hasta mi nieta te digo que es chiquita defiende la causa de Malvinas y entiende la causa de Malvinas pensamos también en ellos y pensar en ellos nos hace pensar en toda la sociedad para que tengan esa posibilidad de un mejor desarrollo en todos los aspectos en todos los aspectos cuando hablo de esto porque viste vos decís desarrollo y todos piensan económico no, no, no en todos los aspectos en sus ideas en su cultura sobre todo en su cultura viste porque cada pueblo cada lugar que hemos ido nosotros hemos ido a Chaco a Jujuy tenemos compañeros Mapuche tenemos compañeros Cuom que han estado en Malvinas y cada uno trae su cultura y su entorno cultural que está sufriendo que está viviendo a través de lo que ellos han sentido y han centralmente que vienen de atrás con un montón de cosas y que nos parece que tenemos que revalorizar y ponerlos venimos con toda esa impronta de cosas que hay que rescatar y que hay que para todos te vuelvo a repetir hoy porque estamos abiertos pero antes éramos jóvenes y éramos viste pero digo estamos en esa situación así que es importante es importante trabajar todas estas cosas y hacer mención de eso que hay que poner por encima de todo la posibilidad de igualdad para los jóvenes para los ancianos para las mujeres para cualquier colectivo sea por los pueblos originarios todos tienen que tener la misma posibilidad después cada uno hace lo que hace el esfuerzo pero darle la posibilidad darle la posibilidad después está en cada uno lo que quiera desarrollar por eso ese es el concepto que va contrario a lo que se quiere difundir que es el concepto de la meritocracia o sea si acá no hay igualdad de oportunidades no se le puede pedir a alguien el esfuerzo y en esto está relacionado con lo último porque vos hablabas enumerabas a varios argentinos de distintas comunidades indígenas y digo y lo ampliaría los sectores populares porque cuando vino Malvinas el 2 de abril se convocó esos sectores populares ahora cuando terminó Malvinas se los ocultó se los se los se los mancilló se los trató sinceramente como de que no existieran de invisibilizar entonces ¿cómo es esto? cuando los necesito son importantes ya cuando no los necesito los usé los los tiro como si fuese abajo de la de la alfombra me parece que eso es importante para decirlo porque a veces se habla vos tomaste el tema de las comunidades indígenas y se habla muy a la ligera esas culturas pero cuando los necesitamos yo me acuerdo del caso de Corrientes como en el sur que se yo ahí si eran importantes entonces uno no puede tener esa doble vara me parece no, no, para nada no, no, para nada por eso lo queremos poner en valor es más, viste trabajamos mucho con eso y nos parece todavía que que tenemos que aprender mucho de toda esa gente porque nosotros hemos aprendido viste compartiendo con ellos esta esta circunstancia haber atravesado Malvinas juntos y de haber compartido con ellos esa experiencia que traían de vida y que quedamos sorprendidos nosotros viste de 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 su visión cultural de su visión de la naturaleza de su visión de sus costumbres y que me parece que hay que revalorizar muchísimo todo eso porque son son viste son cosas que desconocíamos uno vive corriendo dentro de las de las grandes ciudades de un lado para el otro sin entender y aparte sin conocer porque no se difunde no se difunde nada es lo único que se comenta acá es si hay un corte si no anda un semáforo si hubo un accidente en la General Paz y más que eso claro las informaciones parece que no surgen de otro lugar que no existiera más nada que eso y viste entonces nos encontramos con esa con esa simpleza de de esta gente que que en esa simpleza también de su de su costumbre de su vida hay mucho por aprender y por entender un montón de cosas no es decir creo que viste nos nos sirvió nos sirvió para estar allá primero porque aprendimos mucho con ellos compartiendo con con compañeros que eran de Chaco de Formosa de Corrientes cosas que que nos sirvieron como para sobrevivir no y después este eso que cuando volvimos esa 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 costumbre de ellos viste nos sorprende y nos sigue sorprendiendo todavía cada vez que vamos a algún lugar eh y donde viste se mantiene eso ¿no? así que hay que trabajar mucho eh esas oportunidades que yo te decía bueno después cada pueblo tiene su cultura y hay que respetarla pero digo eh pongamos las oportunidades para todo después ese pueblo puede trabajar y tenemos que entender que no hay una sola cultura que la cultura es amplia y diversa y hay que respetarla y tenerla presente siempre así que vamos aprendiendo cosas no es como para hablar largo y todo esto pero te decía que que viste siempre digo lo mismo a mí a veces me preguntan si no si una asestad marvina y mirá yo que se yo hubiera terminado la carrera hubiera estudiado ingeniería y hubiera hecho no sé pero no hubiera conocido un montón de cosas que que me costaría entenderlas hoy de lo de la realidad de nuestro país de la realidad de nuestra América de no no viste yo me pongo en el lugar de la otra persona de la que nos puede estar escuchando y viste no sé cómo lo hubiera cómo cómo hubiera aprendido todo lo que yo sé hoy por esa desgracia que tuve porque no me siento ni orgulloso siquiera por decirlo de una manera yo soy un sobreviviente de la guerra no quiero que esto le pase nunca a nadie ningún joven pase por lo que pasamos nosotros no lo deseamos para nada y bueno eso me dejó este conocimiento vos en toda esta charla siempre hablas del esfuerzo de que hay que bueno trabajar hay que seguir manteniendo la cuestión Malvina y la cuestión Malvina en un marco de patria y que te involucra a todos lo mencionabas también sus relaciones con los organismos de derecho humano porque es parte de los derechos humanos está las cuestiones básicas que muchos de ustedes sus organizaciones han peleado durante todos estos años y hay que seguir peleando ahora te quiero hacer una pregunta porque no puedo dejar de preguntarte ¿qué ha habido en estos 40 años de democracia? en un primer momento como bien decías vos que no se hablara ustedes siguieron con su mensaje y consiguieron allá por el 2003 2004 el momento me parece más importante en avance de derechos para los excombatientes pero ahora estamos viviendo como voces que antes no se animaban a decir voces de dirigentes sociales políticos comunicadores de los grandes medios a empezar hasta a cuestionar el tema malvino o sea ¿se han animado algunos a decir entreguemos la malvina a los ingleses por una cuestión económica? hace poco se hablaba de los curros de los derechos humanos que le cabría también a ustedes el curro de los malvineros diría como le dicen también o lo equipararían con los planeros o sea han empezado a aparecer voces que antes no se escuchaban y lo dicen cruelmente sin ningún tapuco sí sí tal cual preocupale va preocupa preocupa desde ya porque están instalados en los medios en los medios que son hegemónicos esos mismos medios que existen desde la época de la dictadura que no han cambiado pero digo vos fijate que las otras voces que no 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 eso pasó con la ley de medios y cómo se vulneran como vos decís podemos decir que Galtier estaba borracho cuando armó lo de Malvinas yo creo que había más cosas atrás impuestas para que se hiciera eso desde otros lugares para conquistarlas ¿no? Pero digo, también así en juerga, como vos decís, hablar de que sí, estamos bebiendo vino y firmamos un acuerdo y que vengan y pesquen y hagan lo que quieran, les vamos a entregar ese territorio para que hacemos un acuerdo. Bueno, de algún paréntesis, claro, es el pacto, recordar, porque hace poco se rechazó. Sin pasar ni siquiera por el Congreso, una cosa, ellos decían, no, son una lista de acuerdos, yo me acuerdo que le preguntaban al canciller y él decía, es una lista de acuerdos, de puntos básicos de acuerdos, no es un acuerdo, pero bueno, era un acuerdo, que hubo que romper hace poco, por suerte romper hace poco, y que también después permitió cosas que, como decir, bueno, permitirle los vuelos a las empresas que están trabajando en la isla, para que vinieran de San Pablo, Córdoba, volaran directamente a llevar a los trabajadores, a sus empleados a la isla, a seguir explotando las riquezas propias que nos están robando, porque nos están robando. Y después está ese otro discurso que dicen, pero, viste, nosotros tenemos que alinearnos, tenemos que pensar cómo piensan desde otros lugares, y, viste, hay un ataque hacia... Sí, el ataque está hacia que desarrollemos una identidad propia, que no es contra nadie, como lo hicieron ustedes. No, no... Ustedes no lo hicieron contra nadie, ustedes desarrollaron, como es combatiente, una identidad propia en pos de algo, y como país lo mismo. Claro, está al cuento. Claro, está al cuento. Y bueno, y eso está atacado, pero ferozmente, así como decía, abiertamente, ¿no? Abiertamente. Parece que reunirse para tratar temas, o hablar temas de bienes comunes, de defensa de los derechos y todo lo demás, es una mala palabra, parece que eso, viste, fuera... O reclamar porque tenemos circunstancias que hay que mejorar y todo lo demás, parece que fuera una mala palabra. Se persigue, viste, hoy abiertamente, a través de esa propaganda, en contra de cosas que... Pero muy, 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 muy abiertamente, ¿no? Es decir, y tratando de convencer a un montón de personas que no llegan a tener posibilidades de que la culpa es de aquellos que están reclamando, de los que estamos reclamando constantemente algo porque no tenemos las condiciones, y, bueno, y entonces te dicen, bueno, ellos, bueno, no tienen las condiciones, qué sé yo, y quieren cosas y... No, no, queremos las condiciones para poder tener igualdad y para poder acceder a ciertas cosas. Pero, viste, como que te marginan de un montón de lugares y está esa propaganda que es terrible contra todo, ¿no? Contra las mujeres, contra los pueblos originarios, contra las comunidades organizadas en cualquier lugar. Porque si vos hoy querés ir a defender el agua en Mendoza, sos un terrorista. Claro. Si querés ir a defender los glaciares, sos un terrorista. Si querés ir a defender la ley de humedales, sos también, viste, sos una persona que está en contra, no te pones en contra del COS. Entonces, viste, tenemos que trabajar mucho, ya sabemos quiénes son los que manejan la información y sabemos cómo han actuado, ni bien asumieron el poder estas personas en eliminar lo que fue algo que era muy trabajado, que fue la ley de medios, para poder difundir otras expectativas, otras cosas. Bueno, y un poco nuestro rol en este espacio de Radio Universidad es darle voz a ustedes, a ustedes, como tantos otros sectores, para que se expresen. Me parece que eso es lo más importante. Y te pido, para ya ir terminando estos últimos minutos, un mensaje final para todos los argentinos que por ahí no la están pasando bien, pero que hay que seguir con la cabeza bien alta y hacia adelante por el desarrollo de una patria más justa para todos los que habitamos acá, y no solo para unos pocos. Claro, yo creo que la cuestión pasa por esto, por organizarse. Damos nuestro ejemplo como organismo que no lo teníamos permitido y sin embargo lo hicimos, que va a costar, que va a costar mucho, pero hay que organizarse, que trabajar para poder hacerlo. Y cuando digo organizarse no hablo de lo político, no hablo solamente de eso, hablo de organizarse como comunidad, organizarse para defender sus derechos, porque la constitución argentina tiene firmado, tiene de por sí un montón de derechos para todos y tiene a su vez avalado un montón de derechos a nivel internacional que ha aceptado y que se ha comprometido a darlos. Y eso nos protege, nos cubre, nos garantiza que uno puede estar luchando por esas conquistas de igualdad, de base, de oportunidad para todos. Entonces, me parece que desde ahí hay que trabajar mucho, desde las comunidades organizadas, ya sea, como hoy te podía decir, para defender los derechos de la niñez o de la mujer, o el derecho a vivir en su tierra, en su condición, como pueblo originario, con sus costumbres y ser respetados, a defender los humedales, a defender el agua. Bueno, cada uno sabe de dónde puede trabajar esas necesidades a través de esos derechos que están garantizados en nuestra constitución. Así que no hay que tener miedo, hay que tratar de elaborar esa... Esa es la única reflexión que yo te podía decir. No hay que tener miedo, hay que trabajar en grupo y ir para adelante de a poco. No es simple, pero se llega, se llega. Bueno, muy bien, Miguel. Realmente te agradecemos mucho estos minutos que le has dedicado a Radio Universidad para conversar de todos estos temas abiertamente de cara a la sociedad. Creo que para nosotros es un gran gusto tenerte a vos y en nombre de todos los miembros, los distintos centros de combatientes del país que van dando ese mensaje en cada una de esas localidades, pueblos, ciudades, a lo ancho y largo de nuestro país. Así que para nosotros es un gran placer haberte tenido acá en Radio Universidad. No, quiero agradecerle a ustedes, principalmente en nombre del CECIN y de mis compañeros también del CECIN de acá de Beriza, CECIN de acá de Plata, por darnos este espacio y darnos esta oportunidad. Y saben que cuentan con nosotros para esto, para trabajar estas cosas, estas cuestiones. Estamos abiertos a la comunidad. Somos un grupo de la comunidad que lucha para que esta comunidad esté mejor y ofrecemos nuestras puertas para eso. Así que muy agradecido a la universidad, muy agradecido a tu programa y a disposición de ustedes.